Lucas 1 del 57 al 66, cuando llegó el tiempo. Lo primero que vemos es, se alegraban con ella, es ver como la comunidad se alegra por el bien que hace Dios en el hermano, en el otro. Hoy como comunidad y como persona tenemos que trabajar por alegrarnos por las alegrías del otro. Mirá que el rivalismo y la competencia no pueden habitar en nosotros ni entre nosotros. Que lamentablemente lo habitan cuando nos centramos de que catequistas se pelean entre catequistas, que entre curas se pelean entre curas, que entre monjas se entre monjas, y así, ¿no? No hay nada más duro que el hermano se pelee con el hermano y se saque los ojos por monedas o por un puestito o por un cierto reconocimiento. Hoy debemos hacer esa purificación que nos permite alegrarnos por ver el progreso en la vida del hermano. Y te lo hago así, de una sola, de un solo saque y viene en seco. Vos sos una persona envidiosa. No, 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 mirarte ahí en tu interior. Sos envidioso. Te enojas cuando al otro le va bien. Te disgustás. Pero aparece un segundo punto, el nombre. Y es algo importante. Y es por eso que en el bautismo se toma un momento para preguntar por el nombre. Es lo que te da identidad. Que demuestra que sos alguien. Alguien pensado y soñado. Sos esa partecita de Dios que te hace único. Por eso hoy mirate vos y volvés a tu subjetividad. A tu persona, a tu personalidad, a tu identidad. Reconocente como persona. Y acéptate con lo que tenés. Sí, vos no podés vivir para agradar al otro. No podés hacer las cosas que lo que el otro nada más te pide para tu vida. No. Vos también tenés decisión, identidad. Y sos el que toma las riendas de tu vida. Y por último, alabar a Dios. Qué lindo es alabar a Dios cuando uno ve la mano de Dios en uno y como Dios obra. Así como somos insistentes en el pedir, es también ser alabantes de manera constante. Porque es tarea tuya y mía mostrar que Dios no se deja ganar en generosidad. Qué lindo es ver que mi vida es una alabanza a Dios y que yo alabo a Dios con mi vida. Ya viene, ya reina, no te lo olvides. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerza, que hasta el cielo no paramos. Fuerza, que hasta el cielo no paramos.